Buenas noches. Yo, antemano, agradecer a todo el público que ha venido a estar aquí a escucharnos nosotros y a escuchar a los cantadores que han venido. Tengo que decir que los cantadores que han venido desinteresadamente para darles fin, por lo pronto, a esta peña que no quisiera que fuera lo último porque tenemos que seguir luchando para poder seguir en esta peña que ya llevamos, vamos a cumplir 35 años aquí y yo creo que ya han pasado unos días y lo que dije anteriormente, agradecer a los cantadores que han llegado, que ya han venido desinteresadamente y estamos intentando, por parte del ayuntamiento parece ser, parece ser que están intentando de negociar con la propiedad. Según nos dijo el alcalde de la autonose cuando estuvo aquí en la asamblea, probablemente si se ponen de acuerdo en abril podemos tener la peña otra vez con nosotros. Yo no quisiera llegar a abril, yo no quisiera irme el día 30, pero vamos, las circunstancias son así y la economía no nos alcanza para poder pagar el alquiler que tenemos, entonces no tenemos más remedio que irnos y por eso pido a todo el pueblo en general que nos apoye, que apoyemos los flamencos, que es lo nuestro, que es lo nuestro de Andalucía y yo pienso que tenemos que seguir luchando por el flamenco. Y nada más, yo pienso que todos tenemos que estar unidos. Pido también que aunque la peña se cierre, los socios que colaboran y que siguen colaborando con su cuota, porque es la única forma de mantener la peña en pie, porque si nos aburrimos y dejamos de pagar las cuotas, yo pienso que la peña se disuelve. Y por eso tenemos que intentar ir apoyando el flamenco que es lo nuestro y nada más, darle la gracia a todos los públicos que han venido y como no, a los cantadores y al guitarrista que nos han acompañado, que yo pienso que vamos a hacer una buena noche de cante. Para despedir con mucho dolor a esta peña que esto es, ya digo, es inolvidable. Y nada más, muchas gracias.